Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este tu canal Foami Sweet 2. Yo soy Lili y el día de hoy vamos a hacer el lápiz decorado para completar el juego del portalápices y el cuaderno. Así que vamos a comenzar. Los moldes y la lista de materiales los van a encontrar en mi página de Facebook Foami Sweet 2. En el primer comentario y en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan ir y conseguirlos. Vamos a necesitar cuatro bolas de unicelo y sopor. Vamos a necesitar una bola número 6. Las medidas van a estar especificadas en la lista de materiales. Voy a tomar una cinta de medir. Esta es la bola más grande y de la línea de fábrica. Se las voy a marcar un poquito aquí para que la vean. Voy a tomar mi cinta de medir y voy a marcar un centímetro por cada lado. Y voy a ir marcando por todo el contorno. Voy a cortar. De la siguiente bola es una bola número 5. Y igualmente de la línea de fábrica vamos a marcar 7 milímetros para cada lado. Marcamos por todo el contorno y cortamos también. La siguiente bolita es una bola número 3. Y también voy a marcar un medio centímetro de la línea de fábrica. Y voy a cortar. Esta ya la tengo cortada. Y para finalizar vamos a necesitar una bolita pequeñita de un centímetro y medio. Y a esta solamente le voy a cortar un poquito en un lateral. Esta es para la cereza. Solamente corté un poquito. Ahora vamos a redondear todas nuestras piezas de unicel. Vamos a cortar un poquito las esquinas y vamos a lijar. ¡Gracias! 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 Así nos van a quedar las tres piezas que vamos a necesitar. Y vamos a termoformar. Vamos a utilizar cualquier fuente de calor que tengamos. Ya sea una plancha, una plancha para el cabello o una sanduichera. Vamos a seguir el mismo patrón de colores que realizamos en los otros proyectos. Y primero voy a comenzar con la grande. Esta la voy a termoformar en color azul. Voy a utilizar una base y una hoja de papel para distribuir mejor el calor. También la puedes poner solamente el foamy sobre la plancha. No hay ningún problema. Y voy a sostener por la parte de abajo. Voy a esperar un rato en lo que enfría para poder pegar. Voy a abrir un poco el foamy. Y voy a colocar silicón caliente en todo el contorno. Por dentro. Voy a volver a unirlo por la parte de abajo. Tratando de jalar todas las arrugas hacia el centro. Y voy a termoformar y a pegar de la misma forma las otras dos piezas que acabo de lijar. Una en amarillo y la otra en color blanco. Por último voy a tomar la bola más pequeñita. Y voy a termoformarla en color rojo. Ahora voy a cortar los excesos. Voy a quitar todo lo que me sobra con mis tijeras. Y voy a empezar a quitar todo esto de aquí porque necesito que me quede lo más planito posible. Con unas tijeras más angostitas voy a empezar a quitar todas estas arrugas que me quedaron para que quede más plano. Una vez tengo termoformadas ya todas las piezas voy a tomar la cereza. Y de la parte que va a quedar arriba la voy a colocar un poquito sobre la plancha. Para que se caliente esa parte. Y voy a tomar un punzón y voy a presionar por la parte de arriba. Para que me quede como un pequeño orificio ahí arriba que es donde vamos a colocar el tallo. Para que sea más fácil pintar mi cereza la voy a introducir en un palito. Y voy a tomar un pincel angular. Lo voy a humedecer muy bien. Quito excesos de agua. Voy a tomar un poco de pintura. Y voy a descargar el exceso. Voy a tomar la cereza. Y por la parte de abajo voy a hacer. Voy a pintar. Voy a hacer un pequeño difuminado por todo el contorno de la cereza. Voy a dejar que seque. Mientras voy a comenzar a pintar mis demás piezas. Voy a comenzar con la parte blanca. Y para ella voy a necesitar un pincel redondo. Vamos a hacer brocha seca. Voy a tomar un poquito de pintura. Descargo el exceso. Y voy a utilizar una toallita o una cervitoalla para descargar el exceso de mi pincel. Y primero voy a comenzar a darle color de la parte de abajo hacia arriba. Y me va a quedar así. No se nota mucho chicas porque el azul es muy clarito. Ahora voy a utilizar azul piscina. Voy a utilizar mi mismo pincel. Que estoy utilizando para el color azul. Voy a descargar el exceso. Descargo un poco el exceso en mi cervitoalla. Y voy a hacer lo mismo comenzando por la parte de abajo. Ahora voy a tomar un poco más. Descargo el exceso. Y voy a hacer lo mismo. Pero del centro. Primero voy a marcar el centro. Y después saliendo un poco hacia los laterales. Ahora voy a tomar un poco de pintura amarillo ocre para el color amarillo. Descargo el exceso. En mi cervitoalla también. Y ahora voy a hacer lo mismo con este color. De adentro hacia afuera. Voy a tomar más pintura. Y ahora lo voy a hacer por la parte de arriba. De igual forma. De adentro hacia afuera. Ahora una vez que ya secó la cerecita. Voy a tomar mi barniz. O el brillo. Y la voy a introducir. Dentro. Voy a quitarle el exceso. Puedo utilizar un pincel. Para quitarle un poquito. Y seque más rápido. La voy a dejar que seque. Para que al final del video. Este lista para poderla pegar. Vamos a necesitar un lápiz. O un lapicero. Y vamos a necesitar un trocito de foamy. De 3 centímetros y medio por 5. Este vendrá en los moldes también. Lo voy a envolver. En la parte de arriba de mi lapicero. O de mi lápiz. Voy a tomar un poquito de pegamento instantáneo. Y lo voy a colocar en un lateral. Y voy a pegar. Y entra. Y tienes que asegurarte que entre y salga perfectamente tu lápiz. Ahora voy a hacer lo que será la base del cupcake. En color rosa. Y voy a utilizar color magenta. Para difuminar. Voy a tomar un pincel angular. Voy a humedecer muy bien mi pincel. Descargo un poco el exceso de agua. Voy a tomar un poquito de pintura. Y descargo el exceso. Vamos a hacer literal lo mismo que hicimos en el otro cupcake. En el del aplique para el cuaderno y para el portalápiz. Voy a comenzar a difuminar con este color rosa. Como color magenta. Y descargo el exceso de agua. Y descargo el exceso de agua. Una vez dejé que secara todas las líneas que acabamos de difuminar. Y difumine la parte de arriba. Solamente la parte de arriba. Porque la de abajo la vamos a difuminar. Ya que hayamos armado la base. Ahora voy a dar luz. Voy a tomar pintura blanca. Voy a descargar excesos. Y le voy a dar luz en cada franja. Y ahora voy a marcar los ojitos y la boca. Y los voy a pintar. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. Y los voy a dar luz en cada franja. voy a empezar a pegar el cupcake vamos a comenzar armándolo primero voy a pegar la pieza amarilla sobre el azul y voy a colocarle pegamento instantáneo solamente sobre el foamy y lo más adentro que se pueda para que el pegamento no se esparza y se nos note, no se vaya a salir por los lados entonces voy a pegar esta parte primero la voy a centrar y voy a presionar ahora voy a pegarla del color blanco y voy a hacer exactamente lo mismo colocando pegamento lo más dentro posible recuerden que sobre el foamy y centro esta parte también una vez ya está esto pegado voy a darle luz de una vez ¡Gracias! ¡Gracias! para la luz de la boquita voy a tomar un poquito descargo el exceso y le voy a hacer una línea comenzando en un lateral ahora voy a tomar un puntero para ponerle los puntos de luz a los ojos voy a poner un punto de luz por aquí otro en esta parte y con otro más pequeñito le voy a poner en un ladito otro punto más chiquito voy a colocarle aquí un poquito en esta parte y un poquito del otro lado ahora voy a tomar pegamento instantáneo y voy a colocarle en un lateral para unir voy a pegar aquí y ahora voy a tomar un pedacito de foamy e hice un orificio que entre la parte que va metida en el lapicero perfectamente ahora voy a colocarle pegamento instantáneo en toda esta parte de abajo y la voy a pegar sobre esta parte tratando que el círculo que hice me quede centrado en la base del cupcake voy a recortar todo el exceso con mis tijeras y voy a comenzar a difuminar y listo así me quedará ahora toma un pedacito de cartulina o pueden tomar un pedacito de cartón y van a hacerle un orificio del mismo tamaño de modo que entre la parte del foamy que pegamos en el lápiz mide de diámetro 3 centímetros ahora sí voy a introducir mi lápiz de esta forma lo introducí aproximadamente yo creo que como un centímetro y medio y voy a pegarlo por esta parte de aquí va a quedar pegado pueden colocarle silicón o pueden colocarle un poco de pegamento instantáneo yo le voy a poner silicón para que quede más fijo esto lo estoy haciendo chicas para que tengamos la oportunidad de sacar o cambiar el lápiz por un lapicero o cuando se nos termine o ya no nos gusta el color podemos intercambiarlo y ahora en la parte de dentro voy a utilizar tantito relleno voy a colocarle pegamento en todo el contorno lo voy a distribuir muy bien para pegar la parte de arriba voy a tomar un pedacito de foamy voy a colocar pegamento instantáneo ahí voy a tomar mis pinzas y vamos a empezar a pegar todos estos pedacitos de foamy de colores para simular los sprinkles en todo el cupcake recuerden que son tiritas de uno o dos milímetros y entonces van a empezar a cortar rectángulos pueden utilizar los colores que ustedes quieran y voy a comenzar a pegar indistintamente en todo el cupcake chicas en toda la parte de arriba ahora voy a tomar el tallito de la cereza voy a tomar un poquito de color café y le voy a dar de color en un lateral es muy pequeñitito voy a tomarlo con cuidado le voy a dar un poquito de color y en la parte más ancha le voy a hacer un medio círculo exactamente como hicimos en el otro aplique ahora voy a tomar la cereza ya está ya está seca y en la parte de abajo voy a colocarle unas gotitas de pegamento instantáneo para pegarlo en la parte de arriba del cupcake lo voy a centrar y lo voy a pegar voy a sostener un poquitito nada más voy a tomar el tallito y voy a colocar una pequeña gotita bien pequeñita chicas de pegamento instantáneo y la voy a introducir en el centro en la parte de aquí arriba voy a utilizar pintura de relieve en color café para darle un toquecito como si fuera chocolate voy a comenzar a ponerlo y ya les dejo a su elección chicas si le quieren poner algunas gotitas en algún otro lado bueno chicas y hasta aquí hemos terminado así queda terminado nuestro lápiz decorado espero que el video te haya gustado y es así te invito a que me dejes un comentario que me regales un like que me ayudes a compartir porque sabes que de esta forma apoyas mucho mucho al canal y te lo agradezco de todo corazón también te invito a que te suscribas si todavía no lo haces a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo también te invito que si realizas alguno de los proyectos del canal cuando subas tus fotos a redes sociales me etiquetes con el hashtag team sweet dolls o hashtag for a mi sweet dolls ha sido un placer estar aquí con todos ustedes muchas gracias por haber pasado este rato aquí conmigo y nos vemos hasta un siguiente video chicas un abrazo besos cuídense bye bye chicas